Ya vamos a ver ahora sí, y esta canción dice así, vamos a acompañar todos, todos juntos, todos ¡Suéltelo! ¡Qué amable! ¡Siga, siga bailando por todo el jardín! ¡Eh, eh! ¡Y muchísimas gracias, Chihuahua! Oye, hermanitos, vámonos de aquí ¡Vámonos en directo para no volver! ¡Vámonos en directo para no volver! ¡Qué amable! ¡Vámonos en directo para no volver! ¡Vámonos en famous! ¡Vámonos en directo para no volver! ¡Este pasito! ¡Con ver ese pasito también! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ándate bien, estoy bien, se va, pero eres chiro, 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 antes de chiro los reyes. ¿Qué hay o no de chiro los aquí? ¡Cójame el patito, cójame el patito, por favor! ¡Cójame el patito, cójame el patito, por favor! Guarmijillo, eh, decíselo. Guarmijillo, pero chido, no dice por acá. Entonces, a los que no son chido, los corazonitos de arriba vamos a ver. Los hombres que no son chido, los vamos a activar. Hombres que no son chido, los vamos a activar. A la una, a la dos y a la tres. Hombres que no son chido, los que no son chido, los que no son chido, los vamos a activar. Para ustedes. Chilo, 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 chilo. Chilo, chilo, chilo.